. Un duro golpe para Marcelo Tinelli, un histórico integrante lo abandonó. . Marcelo Tinelli realiza este fin de semana un retiro de trabajo para fijar pautas de su nueva edición del Bailando por un Sueño, un evento que incluirá algunas técnicas de relajación y meditación grupal. . Quiere empezar el año con su equipo concentrado y busca que todo se sienta bien. . Sin embargo, un nuevo golpe le llegó al conductor, cuando se enteró que una importante integrante de Ideas del Sur, ya no estará al mando. . ¿De quién se trata? Nada menos que de su histórico director, Alejandro Ripoll, quien en las últimas horas decidió no sumarse este año a programa debido a que no le pagaron los meses de sueldo que adeudan desde diciembre del año pasado. . . Pese a su bajo perfil, el director ya había expresado su angustia por la falta de pago de la productora, y es una situación que lamentablemente hizo que desistiera que acompañara al conductor del 13 en este 2018. . . El encargado de custodiar y cuidar la imagen de Tinelli manifestó oportunamente su disgusto por la falta de pago desde hace seis meses, mientras sigue siendo empleado en relación de dependencia de Grupo Índalo a través de Ideas del Sur. . . El ganador del Martín Fierro del año pasado a mejor director, renunció a seguir con Marcelo, pero sus compañeros productores aceptaron continuar trabajando solo con el cobro del mes de abril y el resto en cuotas. . . . ¡Gracias!